Señor Dios, Tazuyacue, Cementapas, Cazucu, Paitaja, Mijatuchasú, Salmos 37, 34 Mujus bakse mintakasui kukulaynya, dirkang ni wancis kasukun amantang, makasuk pus bakarway mancurasa, caini jesne jes gatuncanya wasu. Amado por su Amado por su Los clexos Apocalipsis 22, versículos 12 Yorapachata, chasquikulia, sunches Por iwasita, canchari, siapara Manakasun, pobrunama, sinches Milakitukun, chayayay, kamo, siangya Alkesong, kristupa, pabotanku, lampa Huakaila, kika, huiñay, huiñay, rapa Música 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 Gracias.